Quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado. ¿A quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá. ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital. Ah, caray. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá ahorita está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera. Le tocó de tarde, no pude venir. Le tocó de tarde, no pude venir.